... Amigos de Punto de Corte, a esta hora realizamos otro avance informativo desde la sede de Plaza Mayor, esto es Medellín, Colombia, a propósito de llevarse a cabo entonces lo que es la primera sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, diversas reacciones incluso de aquellos pronunciamientos de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro desde Venezuela, quienes nuevamente han asegurado que un intento de golpe de Estado ha sido frustrado en donde involucran al general Raúl Isaias Baduel nuevamente, quien se mantiene detenido en Venezuela y prácticamente desaparecido, ya que sus familiares no conocen de su paradero desde hace más de 15 días, para ello nosotros vamos a conversar a esta hora con Melanie Manjut, ella es activista por los derechos humanos y nuera precisamente de Raúl Isaias Baduel. En principio preguntarte por estas declaraciones de Jorge Rodríguez el día de ayer, amenaza nuevamente a Raúl Isaias Baduel de estar involucrado en este intento de golpe de Estado. Sus familiares, quisiera conocer la situación de ellos ahorita, has podido conversar con ellos, tú te encuentras aquí en Medellín, Colombia, como parte de la OEA y lo que es la misión por los derechos humanos. ¿Has conversado con ellos? Sí, hemos conversado con todos los familiares del general Raúl Isaias Baduel y todos se encuentran aferrados a Dios, de que Dios nos va a dar las fuerzas para poder seguir adelante y que no nos van a detener en esta lucha por la liberación del general Raúl Isaias Baduel. Las declaraciones que dio ayer Jorge Rodríguez solamente quieren justificar lo injustificable, que son las violaciones de los derechos humanos y la desaparición forzosa de todos los prisioneros políticos y más que todo la del general Raúl Isaias Baduel. ¿Se mantiene la situación de desaparición prácticamente? ¿No conocen hasta el momento nada de Raúl? No, no tenemos panadero del general Raúl Isaias Baduel. ¿Qué se puede hacer incluyendo tu presencia aquí en la OEA? ¿Puede haber otra comunicación con Luis Almagro? ¿Puede haber otra comunicación con otros funcionarios, incluso representantes por parte del presidente Juan Guaidó? Estamos articulando reuniones con distintos representantes del equipo de Juan Guaidó y también representantes aquí de otros países, aquí en Medellín, Colombia. Ya ustedes han solicitado de alguna forma protección, tanto para sus familiares como para Raúl Baduel. Sin embargo, esto va a ser nuevamente, van a solicitar nuevas protecciones, hay amenazas nuevamente por parte de Jorge Rodríguez pudiera presumirse de represalias. ¿Tienen planificado alguna acción? Precisamente queremos hacer un llamado a la comunidad internacional para que hagan los oficios correspondientes para que nos den una orden de protección al general Raúl Isaias Baduel y a toda su familia. Eran declaraciones de Melanie Manjud, ella es familiar, en este caso nuera, de Raúl Isaias Baduel, quien ha sido de alguna forma involucrado nuevamente en un presunto intento de golpe de Estado por parte de la oposición venezolana hacia el régimen de Nicolás Maduro. Se mantiene su estatus de desaparecido, ya que no conocen de su estado de salud y de su paradero. Es parte de la información, los invitamos a que se mantengan muy pendientes de nuestras redes sociales para mayor información. Desde Medellín, Colombia, para Punto de Corte, Joana Álvarez.